llamada ley humanitaria. El problema es que es una ley con graves errores, por no decir malas, fue hecha para favorecer a ciertos grupos, a los de siempre. Fue hecha para que el costo de la crisis y de la pandemia la estén pagando los trabajadores y que el sector financiero haga un agosto de la misma situación. Hoy que se está presentando este cambio del orden del día, bueno, no hoy, se presentó hace varios días atrás, para que se nos informe del cumplimiento de la ley humanitaria en sus artículos 10, 11 y 12 y a las disposiciones de la Junta Monetaria Financiera relacionadas con la reprogramación de las operaciones crediticias, cabe mencionar que lo que esta asamblea aprobó en su momento con la ley humanitaria fue totalmente inútil. En este punto que estamos debatiendo no se incorporaron en la ley aportes buenos de algunos asambleístas, de muchos asambleístas de distintas bancadas. Incluso, yo personalmente hice algunas propuestas en la mesa de la Comisión de Desarrollo Económico donde debatimos esta ley. Muchas de estas propuestas eran para que los ciudadanos realmente cuenten con una ley que los proteja efectivamente ante la crisis que estamos atravesando. Si bien es cierto, dicen que no es bueno hacer leña del árbol caído, creo que debemos recordar a los ecuatorianos algunas de las propuestas que se realizaron, que realicé junto al Bloque de la Revolución Ciudadana en su debido momento y que probablemente hubiesen dado mayor tranquilidad a los ecuatorianos que hoy continuamos viéndonos afectados en toda nuestra economía y en otros tipos de situaciones. Propuse varias disposiciones transitorias y para este punto voy a permitirme leer cuatro de ellas para que el proponente en su grave preocupación las escuche y las pueda acoger. Una de ellas y la primera, y permítanme leerlas, era una disposición transitoria enumerada que decía que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera de entre los diez días siguientes a la vigencia de la presente ley debería emitir un procedimiento para que las entidades del sistema financiero nacional, las entidades del sector financiero popular y solidario, así como las entidades no financieras de carácter comercial que otorguen crédito permitan a sus socios, clientes, usuarios y otras estadientes una moratoria diferimiento en el pago de todas sus operaciones. Así que esto se considere una reestructuración y que pueda afectar su calificación de riesgo. Todos los vencimientos de capital e intereses de todos los créditos vigentes a la fecha de expedición de la presente ley otorgados por entidades públicas o privadas y que debían cancelarse entre el primero de abril y el 30 de junio del presente año se dividan hasta por 12 cuotas iguales sin un recargo de interés, ni intereses de mora, ni comisiones, ni recargos de ningún tipo. Y se podrían cancelar hasta en 12 meses a partir del 31 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, dando un buen laxo de tiempo para que las personas se sientan tranquilas. Este diferimiento extraordinario no supondrá trámite alguno, ni generará costos adicionales, ni comisiones para el socio, cliente, usuario y otros créditos vigentes. La segunda disposición transitoria que propuse decía que la junta de política y regulación monetaria y financiera dentro de los 10 días siguientes a la vigencia de la presente ley debería emitir una resolución que disponga reducir en un 50% las tasas de intereses máximas vigentes durante los seis meses posteriores a la entrada en vigencia de la presente ley. Esto podría darse para crédito productivo, crédito comercial ordinario, crédito comercial prioritario, crédito de consumo ordinario, crédito de consumo de vivienda e interés público, créditos inmobiliarios, entre otros. La tercera disposición decía que la junta de política y regulación monetaria y financiera dentro de 10 días siguientes a la vigencia de la presente ley emitiría una resolución que regule y reduzca los costos por concepto de servicios virtuales que prestan a las entidades del sistema financiero nacional y las entidades del sector financiero popular y solidario. La cuarta disposición transitoria decía que la junta de política y regulación monetaria dentro de los 10 días siguientes a la vigencia de la presente ley debería emitir una resolución que disponga reducir en un 50% el costo de los servicios a establecimientos por consumo pagado con tarjeta durante lo que resta del año 2020. Todos estos colegas lo propuse y lo vuelvo a mencionar porque claramente existió interés de parte de la banca cuando se debatió y elaboró la ley humanitaria. Interés es que tratamos de escribirlo porque en su mayoría terminaban afectando a la ciudadanía. No debemos engañarnos ya que la mal llamada ley humanitaria fue hecha por la banca, apoyada lamentablemente por asambleistas que integran algunas bancadas de esta asamblea, como lo son por ejemplo Alianza País y Creo. La mal llamada ley humanitaria no puso tildes sobre las IES como era necesario en ese momento. A estas alturas, colegas, no se le puede pedir peras al horno. Hoy no podemos exigir que esta ley solucione los problemas de los ciudadanos porque ese articulado fue muy débil, por no decir cerrado. Fue un articulado para lamentablemente burlarse de los ciudadanos y eso muchos de ustedes, colegas, tengo que decirlo, lo sabían porque el debate se dio aquí y muchos y muchas veces nosotros y otros asambleístas que conformamos la bancada de la ERC lo mencionamos, lo advertimos. Si hoy en esta asamblea vamos a tratar de solucionar este gran problema que tienen los ciudadanos, hagámoslo con un buen consenso y una buena propuesta, la cual apoyaré si se hace de esa forma. Hasta aquí mi intervención, presidente. Gracias. Escuchamos al asamblista Mauricio Zambrano, quien representa a la población migrante. Él inició su exposición diciendo que a su criterio los graves errores están contenidos en la misma ley de apoyo humanitario, la misma que a su opinión no beneficia y no vela por los intereses.